¡Rodelo un gata de Focotrol! ¡Despíjate! ¡Frankie and Frank! ¡Somos nosotros los colores de Frank! ¡Hola! Soy Frankie. Sí, y yo soy el Frank. Sí, y hoy Frank aquí. Sí, ese soy yo. Sí, es él. Y hoy Frank tiene algo que le gustaría compartir con ustedes. Sí, así es Frankie, y es esto. Muy bien, verán, cada mañana, cuando este chico, Franky, despierta, debería ver su cabello. Está todo revuelto y enredado. Hoy también tiene algo llamado aliento maquinal, ¿sabes eso? No, 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 Frank, Frank. Cuando te hablas de frente, huele muy mal. Espera, Frank, Frank, Frank. Sí, Frank. Estoy muy seguro que no es lo que querías compartir hoy. ¿Ah, no? No, recuerda, tienes un poema que te encantaría recitarle, ¿sabes? Sí, voy a hacer eso. Sí, ese. Aquí voy. Se llama Los Colores de Frank. Por Frank. Ese soy yo, Frank. Ese. Y dice, a veces soy rojo, a veces soy azul, a veces soy amarillo, y a veces soy morado. Pero de todos los colores que puedo probar, el que más me gusta es el original, el Frank. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue hermoso, Frank! Sí, ese motivo, sí. ¡Súper bien! Simplemente me dejé llevar. ¡Yo también! Bien, ¿puedo seguir con tu aliento matinal? Bien, así que como sea, este chico cada mañana despierta y es algo insoportable. ¿Frankie? ¿Frankie, dónde vas?